Empecé mi consumo en mi fiesta de 14 años. A los 15 años inicié el bebé. Empecé a la edad de 16 años. De 16 años. Alcohólicos Anónimos, la central mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos es la segunda estructura más importante en el mundo. Serían miembros hasta 200 mil personas. Sin embargo, esta adicción, la más nutrida del país, tendría a 7 millones. La demanda de recuperación abre el mercado a las ofertas de riesgo. Este lugar, como el de Nesa o este otro de Iztapalapa, constituyen centros apócrifos. Porque utilizan el logotipo AA, incluso los nombres de Billy y Bob, fundadores de Alcohólicos Anónimos en Estados Unidos, sin seguir sus lineamientos. La literatura de AA es libre, pero el nombre y logotipo en México son propiedad intelectual de la Central de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos. La organización no procede contra los espacios pirata porque los rige el principio de no controversia. Consideramos que cada minuto que le tengamos que destinar a ir al Ministerio Público, a ir con los jueces, a ir con abogados, cada minuto que estemos destinándole a eso, es un minuto que perdimos. Estamos obviamente enterados y los notas en la calle. O sea, puedes encontrarte grupos que no son grupos tradicionales, que no son grupos auténticos. Por tanto, la Central aboga a la publicidad de voz a voz o a través de medios de comunicación para alertar a los posibles integrantes o sus familiares. O sea, son sesiones de 90 minutos, entonces estos locales o estos espacios que están abiertos las 24 horas del día o que reciben gente día y noche, pues no tienen nada que ver con nosotros. Otra manera muy fácil de identificar es si te están cobrando algo. Las reglas son claras. Alcohólicos Anónimos no funciona a las 24 horas. No tiene servicio de internamiento, ni de estancia, ni centros de rehabilitación, granjas, anexos, clínicas o albergues. Tampoco organiza retiros espirituales. No solicita dinero ni organiza colectas públicas. Todo esto es clave en un país donde la atención a las personas alcohólicas requiere servicio especializado, pues el consumo, según estudios, comienza desde los 10 años de edad. Y llegó un momento en el que dije ya no puedo. Yo ya quería suicidarme, sinceramente. Yo ya quería suicidarme, sinceramente. En Telediario, Enrique Parra, Ciudad de México.